Es mi primera canción, mi público, no es fácil, pero es muy estimulante. Como todo es saludar a los medios de comunicación. Como bien se dijo, es un comunicado, no habrá preguntas y respuestas. Habrá de silencio y comprensión por tal situación, pero obviamente así lo he determinado. Y gracias a mis amigos y amigas que me han hecho el favor de acompañarme en todo el día de hoy. Señoras y señores, amigos todos, aquí tienen la imagen que ha predominado durante más de cinco años con respecto a mi persona. Y es producto de una persecución política de acoso en injusticia. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no me di. Soy inocente y muestro a ustedes lo que justifica judicialmente el acuerdo. Recupere la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Deseo que este momento marque el futuro de mi vida, el de mis adenos y el de mis esperanzas. La larga etapa de encierro fue también de un duro y profundo aprendizaje. Sin duda cambié. Cambiamos todos. Cambió el país. Cambió también y golpeó. Sin embargo, no soy sola. También sufrieron las maestras y los maestros de México. Deseo una firme condición que en defensa del Magisterio Nacional y de todos los trabajadores de la educación, empeñé el reporte y no rehuí riesgo alguno. No acepté condiciones iluminadas. No se ahorraron recursos voluntarios desde una visión mediática para tratarle con una dureza que solo una manifestación perversa podía propiciar. Es mejor conquistarse a ese mismo. Hola, esta guerrera está en paz. Y las maestras y maestros de México, a ellos les ofrezco una disculpa. Lamento que hayan sido cometidos a una reflexión política y mediática que leña a los retos a aquellos conquistas maldades destruidas. Y las maestras, améns, améns, améns. Lamento que hayan retrasado de la compleja situación educativa del país. ¡Venga, venga, venga! Que algunas actitudes que se me atribuyeron hayan contribuido a que fuera un gran papá, un chico expiatorio al que se le culpó de todo, pero que sobre todo, lamento que tiene... Esas preocupaciones hoy deberán ser... fielmente defendidas. Que sus derechos los defenderemos con mutualidad. Que la actitud del monstruo se congelará. El mundo y nuestro país están inmersos en una profunda transformación. Y hemos recibido una gran elección ciudadana. Y lo que se refiere es que... No pisen la escalera que se quiebre. La educación que hoy tenemos no responde al tiempo que vivimos. Nuevas voces, nuevas corrientes de pensamiento y una nueva sociedad nos obligan también a cambios profundos. Cambios que debemos encabezar los maestros y las maestras de México. Como siempre lo hemos hecho. Con claridad unidas y con el brazo navio. La educación laica, pública, gratuita, nacional, ha sido nuestra razón de ser. Vayamos con su excelencia. Vamos maestras y maestros. Con la excelencia de la educación. La educación superior a la que siempre hemos estado convocados es la de una educación de calidad integral y humanistía. De clase mundial. Sería injusto no reconocer que hubieron importantes logros y muchos de ellos en nuestra historia reciente se vieron opacados por decisiones equívocas. Tomadas a la luz de un modelo y no como debía ser, como la necesaria consecuencia de la lucha de un pueblo. Aprovechar estos logros es alcanzar nuestra alta responsabilidad sin descuidar los aspectos sociales que también son parte fundamental de nuestro compromiso. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación ha vivido una larga y compleja historia. Pero nunca, nunca antes se había enfrentado a la autodestrucción como resultado de la objeción. En cada vehículo, en cada escuela pública se percibe la crisis clínica. Se exige un sindicato fuerte y útido. Fuimos una organización fuerte y autodeterminada. Es preciso enfrentar el momento y recuperar su fortaleza con grandeza y espíritu, pero con contundencia. Obrigados como trabajadores de la educación a potenciar la vida. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación En los inmediatos me debo a los míos, quienes parecieron mi ausencia sin que esto implique abandonar mis conexiones. La vida continúa. A México le tiene que ir bien. A los que se alegran con mi liberación les agradezco con todo el corazón su apoyo en momentos de grandes tristezas. Siempre me dieron aliento en momentos tristes. El tiempo nos dio la razón. Mucha oportunidad es nuestro fortaleza. Vayamos todos, unidos con la frente en alto a esta gran hazaña que el México de hoy nos exige. Unidad, responsabilidad, integridad, palabra veraz, compromiso con la gente y amor con nuestros niños, con nuestros pobres. ¡Arriba los maestros y maestras! ¡Gracias!